Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Ella, era como la primavera Su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre que me llevó a tu entraña Y soñamos con hijos que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Nada pregunta Me obligó Ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar Siga con la brisa Segunda